Dos años de investigación y con el peligro de que se caigan estas investigaciones, el Ministerio Público se ha visto en la necesidad de acelerar la sufición de este acuerdo. Yo creo que hay una máxima que dice que lo bueno es el enemigo de lo perfecto. De repente no satisface a todos, pero creo que sí es importante que la Fiscalía se enfoque en las obras corruptas. Porque acuérdate que la Fiscalía ha comenzado a perseguir a los partidos políticos, porque han creado esta teoría de que el financiamiento es ilícito y lo han tratado de encuadrar en lo que es el delito de las obras corruptas, cosa que no es. Y no se lo olvidó, lo dicen toda la academia y todos los abogados que conocen el derecho penal. Entonces yo creo, y nosotros siempre dijimos, la Fiscalía está cazando pokémones, la Fiscalía debe concentrarse en lo que es los actos de corrupción, porque es finalmente el dinero de todos los peruanos. Entonces yo creo que ya con este acuerdo se enmarca más o menos en lo que se va a investigar y justamente que se va a llevar al juicio oral en los procesos respectivos. Ahora, yo también entiendo que la Fiscalía puede investigar otras obras, y eso sí hay que exigirle. Falta que investigar Charja, falta que investigar Chávez Mochic. El gasoducto. El gasoducto se está investigando, fíjense. O sea, no es que el gasoducto... No, discúlpame... Que no esté en este acuerdo no quiere decir que no se investigue. No, pero discúlpame, Santiago. En el acuerdo, ya que Heriberto también puede terciar y corregirme, en el acuerdo dice que va a haber excepción de pena. De esos casos. No, perdón. De esos cinco casos que hay en el acuerdo. No señor, no señor. No solamente esos casos. Ellos dicen que va a haber excepción de pena, que van a liberar los activos de Odebrecht y de los propios implicados, y que si encontrasen algo en otros casos, entre ellos el gasoducto, tendrían 15 días para aportar pruebas a los señores Odebrecht, según su voluntad. Pero si no quieren, no quieren. Dicen, no sé nada, no me acuerdo, yo no di, no es corrupta. Pero ya le diste la excepción y no lo puede jugar por nada. Eso lo dice el acuerdo. No, el acuerdo lo que te dice es que sobre esas cuatro obras, si se ha incorporado una nueva obra, que es del gobierno regional de Ancas en la época de Son Álvarez, incorporado ya son cinco. Entonces, sobre esas obras se va a investigar. Y sobre esas obras, Odebrecht va a colaborar. También ha dicho, por ejemplo, que va a colaborar el tema del financiamiento. Pero Odebrecht, por ejemplo, reconoce que el tema del financiamiento no es delito. Con lo cual, digamos, eso también va a tener que marcar los derrotes del Ministerio Público. Ahora, yo creo que el Ministerio Público, y hay que exigirle, que por ejemplo comience a investigar Chaya, Olmos, Chayemochi, y todas las obras, todas las obras que se han realizado. Y gasoducto, no totalmente. ¿Por qué termina gasoducto? Gasoducto ya se viene investigando. Es más, ya hay dos funcionarios que están en juicio oral. Ahora, lo que yo sí quiero remarcar, por ejemplo, se ha cuestionado mucho el tema de la indemnización, se ha cuestionado mucho el tema por qué se le va a permitir, digamos, a esta empresa que pueda seguir operando, que pueda seguir contratando con el Estado. Pero ese es un problema de la ley. Es un problema de la ley y el reglamento, ¿no?